La Comisión de la Verdad, coordinación de la regional Magdalena Medio, a través de su titular Agueda Plata, con distintos actos recordará lo que fue la incursión paramilitar del 28 de febrero de 1999 a Barranca Bermeja, sector nororiental. Desde la Comisión de la Verdad nos unimos a la conmemoración de los 22 años de la masacre del 28 de febrero de 1999. Nos unimos con la iniciativa Un Minuto de Vida. Invitamos a toda la ciudadanía a participar tomándose una fotografía con la respuesta a la pregunta ¿Por qué ofreces hoy Un Minuto de Vida? Subirla a sus redes sociales con el numeral 28 de febrero y el numeral Un Minuto por la Vida. Vale recordar que en un recorrido de tres horas los paramilitares acabaron con la vida de ocho personas. Durante estos 22 años, las familias del 28 de febrero nos han enseñado su grandeza y su fortaleza para superar la tragedia vivida y nos enseñan a reflexionar sobre lo ocurrido para que esto nunca más se repita en Barranca Bermeja. Hirieron a dos más y desaparecieron a otras dos. De eso hace ya 22 años.